Se celebrará la primera reunión, en este caso, preparatoria o constitutiva del Grupo de Trabajo para preparar el octavo centenario de la Catedral de Burgos, que se cumple en el año 2021. Parece que todavía queda mucho tiempo, pero es una efeméride que nos gustaría celebrar, dándole la importancia que realmente tiene y por ese motivo se va a comenzar ya a trabajar en ello desde la próxima semana con una reunión en la que ya han confirmado su asistencia la consejera de Cultura, el arzobispado, la diputación provincial y los empresarios de Burgos a través de la Cámara de Comercio. La idea sería, lógicamente, entre otras, solicitar al Gobierno que declare esta iniciativa como acontecimiento de excepcional interés público, de tal manera que todas aquellas personas o entidades que quieran funcionar, en este caso, como mecenas o como patronos puedan hacerlo teniendo esas rebajas fiscales, esas bonificaciones.